Pues en el siguiente evento era de... ¡No! 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 ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Me mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Llevan el combo roto, el que cargan con el totem Ulti de Grey y se tepean los tres Con la Yaki. ¡Qué mareo! Llevan el combo rata de este modo. Están cargando ulti ¿Qué? Pero Ari, creo que has troleado. Ari, ¿tú eres el bo? Pero Ari, tienes que poner el totem atrás Para hacer el combo Ahora están cargando ulti De Grey Vale, fuera de coñas. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Qué hay que separarse? A ver, está rotísimo el combo. Lo acabáis de ver Vamos a pensar bien. Es que si el Grey Tiene ulti, es derrota, ¿eh? No hay counter a un TP de Grey porque tiene un rango increíble Tú, esto es real Fuera de coñas, bro Eso está chetadísimo Yo me quedo aquí Yo sí, yo sí No, no, no He tirado ulti por si acaso Estaba acojonado Ha hecho alguna locura, seguro Pero no sé qué ha hecho Qué hardcore, qué hardcore, tío Vale, tío Es que no hay counter Decidme un counter a eso Quizá una Shelly con los reflejos De un portero de primera división De Champions League, hermano Vamos a perder Vamos a perder, tú Hostia Tiene ulti Separación, ¿eh? Separación, separación, separación Ahora Irán izquierda Hemos perdido En medio no llegan En medio no llegan Vale, se ha ido Vale, vale Yo sí, ya está No Estoy alucinando Pero en pepinillos, tío Pero en pepinillos, tío En pepinillos, ¿eh? En pepinillos, tío O sea He flipado Lo más grande Esta partida, tío Qué brutalidad, tío I'm in over here Cough Cough